¿Qué es la Universidad Nacional de La Plata? Javier Suraski es profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y también en la Universidad Competencia de Madrid. Secretario general de la Federación Latinoamericana de Asociaciones en Estudios Internacionales. Ha participado en cursos, conferencias, docencia en Europa y América Latina, en varias instituciones y es consultor del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y ese será el tema de cooperación sur-sur en el Ministerio de Exteriores de Argentina. Y entonces también es autor de varias obras, entre las que se encuentran tres libros publicados que ha coordinado o escrito algunos capítulos, que es la cooperación sur-sur en Latinoamérica, Autopía de Realidad, la cooperación sur-sur y triangular en América Latina, la cooperación sur-sur, Regionalismo e Integración y un cuarto volumen que el año que viene está en camino. ¿De acuerdo? Y bueno, va a presentarnos, la conferencia de hoy se basará en todo el tema de cooperación sur-sur en América Latina. ¿Qué es cooperación sur-sur? ¿Qué pasos ha hecho hasta ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué paradigmas luego se plantean? Así que la idea es poder compartir algunas ideas y algunas nociones sobre la cooperación, con la cooperación sur-sur como centro, pero que a partir de ahí nos permitan desarrollar otros canales y otras ideas para ponerlo efectivamente en marco y saber de qué efectivamente hablamos cuando estemos hablando de cooperación sur-sur. La cooperación internacional, toda, no solamente la que hacen los países del sur, es una parte de las relaciones exteriores de los países. Y todos los países hacen sus políticas exteriores intentando, en el marco internacional, obtener la mayor posibilidad, el mayor rédito posible a partir de sus acciones, intentando posicionar a sus países, a sus intereses, de la mejor manera posible. Y esto con la cooperación pasa también, y esto no hace mala a la cooperación. La cooperación internacional no es un tema a partir del cual se construye agenda. En todo caso, la cooperación que efectivamente se haga responderá en mayor medida a decisiones que se toman, teniendo en cuenta fundamentalmente variables económicas o de seguridad, y no al revés. La cooperación que tenemos, la que hacemos efectivamente, no es una cooperación a la que hemos llegado por mandato de vida, sino que es la que pudimos y supimos construir. Podía haber sido otra completamente diferente, es la que nos salió. Y de todas las cosas que han pasado, hay algunas dinámicas globales que explican por qué tenemos la cooperación que tenemos. Lo primero que tenemos que pensar es que la cooperación es un fenómeno como tal, nuevo en las relaciones internacionales. Se reúnen en Bretton Woods, los países, la conferencia de Naciones Unidas anterior a la creación de la ONU, la conferencia económica de las Naciones Unidas, y crean el Fondo Monetario Internacional y lo que conocemos como Banco Mundial. Que en aquel momento el Banco Mundial no era exactamente lo que es hoy, que fue el BIRD, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. ¿Y qué es esto de Fomento? Fomento es lo que hoy llamaríamos desarrollo. A partir de Naciones Unidas, del 45, va a empezar a instalarse un discurso que tiene que ver con el desarrollo y de la mano de ese discurso y de la Carta de las Naciones Unidas, va a empezar a surgir dentro de las relaciones internacionales un espacio propio de la cooperación. Del 45 hasta ahora ha pasado en términos históricos nada, con lo cual estamos todavía trabajando con materia nueva. Vemos que la cooperación nace prácticamente al mismo tiempo que una lógica que le impidió trabajar como debía, que es la lógica de la guerra fría. Es decir, que lo que nacía como una herramienta para promover el desarrollo se va a convertir rápidamente en una herramienta que se va a utilizar con fines muy diferentes. No promover el desarrollo, sino mantener los propios bloques ordenados y estrechar relaciones con los propios bloques. Tan ridícula llegan a ser por esos años la cooperación internacional, que tenemos de esos primeros años algunos de los mejores ejemplos de la cooperación que no debe hacerse. En la disputa que va a empezar a tener Estados Unidos con la Unión Soviética por ganar adeptos en África al momento que se va a ir dando la descolonización, que es el segundo fenómeno que marca las posibilidades de acción de la cooperación, la Unión Soviética va a enviar, envió efectivamente, a Mozambique como cooperación internacional un cargamento de barredoras de nieve. Estados Unidos mandó a Senegal un barco con la ayuda humanitaria que tenía un calado que no podía operar en el puerto de Senegal. Entonces, ¿qué hizo el barco? ¿Se fue a buscar una manera de descargar? No, el barco entró. Entró al puerto. ¿Qué es lo que hizo? Terribó medio puerto. Uno de los pocos espacios donde hubo un acuerdo muy rápido y que viabilizó un proceso político muy rápido fue en el espacio de la descolonización. ¿Por qué? Porque ni Estados Unidos ni la Unión Soviética eran países que tenían tradición colonial, no tenían colonias. Entonces, necesitaban descolonizar. Este proceso se produce muy rápido y en realidad la lógica detrás de este proceso fue descolonizar al estilo tradicional de ocupación política y ocupación con hombres sobre el terreno para pasar a una lógica de neocolonización que tenía que ver ya no con mandar funcionarios sino con mandar empresas. Y una de las herramientas que se utilizó para facilitar el proceso de llegada de las empresas a los países centrales, a las ex-colonias, fue la cooperación internacional. Y esa fue la segunda gran lógica que marcó la cooperación internacional durante todo el proceso de Guerra Fría. La tercera vino por agregación, que fue la aparición de la brecha norte-sur. La división que se está produciendo a nivel económico y social en el mundo entre países industrializados y ricos y países que son fundamentalmente proveedores de materia prima y pobres. Y en este marco se da, este es el marco que guía la cooperación internacional y la marca posibilidades hasta el 89, donde además casi de un día para otro se nos acaba la Guerra Fría con la caída del Muro de Berlín. Y aparece entonces una nueva lógica, que es la lógica de la globalización absoluta. Pero una globalización que se da, no de cualquier manera, sino que se da dentro de un esquema de un bloque que ha sido el vencedor en la Guerra Fría. Y ese esquema lo que hace es que la globalización durante sus primeros diez años, por lo menos, opere bajo la lógica del pensamiento único. Son los años en los que el neocapitalismo en lo económico y un liberalismo orientado hacia un individualismo muy marcado en lo político, van a aparecer como los únicos polos de acción posibles en economía y en política. Y en esta lógica se van a mover los primeros años de la cooperación tras la Guerra Fría, que significó mucha pérdida de espacio para los países del sur, que antes podían coquetear con uno y con el otro y tratar de sacarle cosas a uno y al otro, y que terminada la Guerra Fría pierden esta posibilidad de jugar con los dos a ver a cuál se les saca más. Y además, porque terminada la lógica de la Guerra Fría, ya a los Estados Unidos tampoco les interesa tener su bloque ordenado porque no hay otro bloque hacia el cual irse. No cae la lógica de la cooperación por motivos económicos para favorecer el ingreso de empresas y eso, sino que todo, muy por el contrario, esa va a ir creciendo y va a ir ocupando los lugares que va dejando la otra. Pero esta nueva lógica se va a cortar relativamente pronto porque se basaba en la idea de que se habían terminado los conflictos. Eso implicaba que iban a quedar libres un montón de recursos económicos, se hablaba por esos años del dividendo de la paz, lo que pagaba, que dejaba libres esos recursos, el haber entrado en un mundo pacífico y esos recursos, si salían de ahí, a dónde podían dirigirse si no a la cooperación internacional y a promover el desarrollo. Y esa es la lógica, además esto es importante, casi me lo olvido. Esa es la lógica en la que se aprueban los objetivos de desarrollo del milenio. Y lamentablemente para los ODM se van a crear para ser aplicados en un mundo que va a vivir menos de un año después de su creación, porque se aprueban en diciembre de 2000, en septiembre de 2001 tenemos el atentado contra las torres y ahí muchos se enteraron que los conflictos no se habían terminado, que los gastos militares no iban a descender, que el mundo no era ahora un lugar pacífico como se imaginaban, por lo tanto el mundo post-11S fue completamente diferente a lo que se había imaginado cuando se aprobaron los objetivos de desarrollo del milenio. Y nos ponen de frente a la última de las lógicas que van a condicionar hasta hoy el sistema de cooperación internacional de desarrollo, que es una lógica de crisis sucesivas y superpuestas. Porque este siglo empieza en el 2000 con los ODM, pero menos de un año después, como decía, tenemos los ataques a las torres. Esos ataques cambian todas las agendas internacionales, en el marco de la cooperación aparece lo que se llama Seguritización o Securitization, depende de la ayuda, que lo que hace es básicamente un cambio en las agendas, todo empieza a moverse en torno a las necesidades de seguridad nacional de los grandes países. Vuelve a aparecer la cuestión de la seguridad energética, no basta con tener los mejores ejércitos y las mejores armas si no tengo la energía que necesito para ponerlos en movimiento. Y entonces empiezan a haber cambios en los patrones de compra-venta internacional de energía, porque no de consumo, no vamos a dejar de producir como producimos, pero, atención, para producir como producimos y tener reservas de energía para el caso de un conflicto, tenemos que ver cómo cambiar nuestros patrones de producción, importación y exportación. Y esto va a empezar a generar dificultades en el mercado internacional del precio de la energía y vamos a entrar en una crisis energética. Frente a esa crisis energética, que además va a venir potenciada por el crecimiento permanente y fuerte de China, va a ser el momento de gran crecimiento, por ejemplo, del biodiesel. El problema fundamental del biodiesel es que necesita, nace a partir de determinadas oleaginosas. Y cuando se siembra oleaginosas para ser biodiesel, se deja de sembrar alimento. Y a los chinos que les está yendo bien y que van a iniciar un plan fenomenal, por lo cual un montón de gente en China, en la zona de la costa de China, va a salir de la pobreza, todos esos nuevos chinos que se incorporan al mercado, tienen la loquísima idea de querer comer todos los días. Y esto va a incrementar a su vez la presión sobre los precios mundiales de alimentos. Y la FAO en 2006 va a decir, va a prender todas las alarmas y va a decir, entramos en crisis alimentaria global, no porque no haya alimentos, que alimentos hay, sino porque el precio de los alimentos básicos está por encima de lo que una parte de la población mundial puede pagar por hacer esos alimentos. Los Estados Unidos toman una decisión buscando generar liquidez en materia alimentaria. Y entonces lo que van a hacer es, van a cometer un error, a mi entender, grave. El mercado, el principal mercado donde se transan granos está en los Estados Unidos. Un mercado financiero donde lo que se compra y se vende son granos. Era un mercado limitado, de acceso limitado. No podía entrar cualquier negociador a comprar y vender alimentos. Estaba limitado para evitar grandes fluctuaciones en los precios. Buscando liquidez, Estados Unidos decide abrir el mercado. En pocos años va a haber empresas que van a llegar a quedarse hasta con el 96%, escucha, 96% de la producción mundial de un mismo grano va a pertenecer a una misma empresa. Y los compradores, para derivar riesgo, van a empezar a inventarse algunas herramientas de ingeniería financiera. Y entonces, por ejemplo, van a decir, bueno, yo tomo una tonelada de trigo que está creciendo en Rusia, otra tonelada de trigo que está creciendo en la Argentina, y una tonelada de trigo que está creciendo en algún país de Asia. Las junto a las tres, hago un paquete, y ofrezco las tres, las pongo en venta nuevamente en el mercado. Es muy difícil que un fenómeno climático afecte las tres plantaciones. Con lo cual, tener una parte de cada una era una inversión que bajaba el riesgo, esto significaba que bajaba la tasa de interés que había que pagar, y se hacía entonces atractiva posiblemente para un segundo comprador. Y se empezaron a hacer lo que llamaron paquetes. Esas operaciones que se empiezan a hacer en los mercados alimentarios, son las mismas operaciones que van a intentar los traders, los negociadores de los mercados hipotecarios, cuando falten liquidez en Estados Unidos por el tema de las hipotecas, por el tema de que los deudadores hipotecarios no tenían recursos para pagar sus hipotecas. Y van a empezar a hacer esos paquetes, que es lo que después conocimos como bonos basura o hipotecas basura. Hipotecas que se daban, o que otorgaban los bancos a la sentida financiera, sin un correcto análisis de quien la estaba tomando podía devolverla, porque el negocio estaba en darle hipoteca, no que se las paguen. Porque luego esa hipoteca otorgada se negociaba en el mercado. Y como no había liquidez, el tema era dar una hipoteca, ir al bancado, meterla y convertirla en líquido. Y se empieza a asignar el mercado de hipotecas que no tienen ninguna posibilidad de ser efectivamente ejecutadas. Y alguien un día se dice, bueno, ya no sé ni de quién es esta hipoteca que tengo comprada, ni quién la otorgó, ni con qué criterios otorgaron, quiero ejecutarla. Ya se venció y quiero ejecutarla. Y cuando no ejecutar se encuentra que no se la pueden pagar. Y ejecuta la casa. Te quedás con la casa y la ejecutás. El problema es que otro ve qué pasa esto y dice, no, pero aquello quiero ver qué pasa con las mías. Y se produce un efecto de, todo el mundo quiere ver qué pasa con las suyas, no había cómo pagarlas, se empiezan a ejecutar las casas, pero el tema es que se empiezan a ejecutar todas las casas. Se empiezan a ejecutar una cantidad muy grande de casas. Y eso significa que nadie las compra. O que los precios se deprimen muchísimo, se van para abajo. Entonces, si hay un montón de casas en venta y nadie las compra, tenemos mucha oferta, poca baja demanda, los precios se empiezan a ir para abajo, lo que se paga ya no alcanza para cubrir las hipotecas que estaban otorgadas. Crisis hipotecaria en el mercado de los Estados Unidos, crisis global por los canales financieros, ya la conocen, no hace falta que les cuente cómo son esos efectos, de esto que explota en 2007 y termina de configurarse en 2008. Esta última lógica, esta lógica de crisis, lo que vas a representar es un momento importante de cambios en la circulación de bienes que van a venir acompañados por cambios en los ejes del poder a nivel mundial. El poder va a empezar a desplazarse desde el norte hacia el sur, y ahí tenemos por ejemplo los BRICS, como muestra esto, baja, los poderosos empiezan a estar más abajo en un mapa geográfico, y va a empezar a desplazarse al mismo tiempo de occidente hacia oriente. Y entonces ahí vemos cómo empieza a crecer China, cómo empieza a crecer la India, y cómo van perdiendo peso algunos países que tradicionalmente eran los más poderosos del mundo. Esto genera un espacio nuevo para la cooperación asociada a estos países que vienen en crecimiento. Además, porque los países del norte han puesto muchos recursos en salvar a su banca, y necesitan retirar recursos, tienen problemas fiscales, y ante los problemas fiscales, lo que suele hacerse tradicionalmente es echar mano a los recursos que se utilizan para cooperación. Y entonces es un buen espacio del presupuesto al que echarle mano cuando se producen recortes. Pero claro, estos recortes lo que no podían era hacer que en un momento de tal crisis, vinculada todavía incluso a estas cuestiones de las materias primas y el alimento, porque la crisis de seguridad no se terminó. Si tienen dudas, los invito a preguntar, pueden darse una vuelta por Afganistán o por Irán. La crisis alimentaria no se terminó. Hoy el índice de productos básicos está por encima de lo que estaba en 2006, cuando la FAO declaró la emergencia alimentaria. La crisis energética no se terminó. Que hoy el precio del barril de petróleo esté por debajo de los 60 dólares, que eso significa muy, muy bajo, no es porque la crisis se terminó y le esté sobrando el petróleo, sino porque el mercado está completamente inestable. Hay unas turbulencias en los mercados energéticos enormes, y eso es todavía producto de la crisis. Y la que sí se terminó, por suerte, fue la crisis financiera. Las crisis en realidad no se terminan. Una viene y tapa a la otra en la información, pero no es que ninguna está resuelta, en realidad se fueron acumulando una detrás de la otra. Entonces no se puede descuidar ni las fuentes de energía, ni las fuentes de alimento, ni ninguna de esas cosas, con lo cual no se puede terminar de romper con los países que producen eso. Y entonces hay que buscar cómo hacer para dar menos cooperación, limitar la cooperación, pero mantener de alguna manera ese poder o esa injerencia que se lograba a través de la cooperación. Y entonces ahí empiezan a aparecer posibilidades nuevas, empiezan a aparecer recetas nuevas de la mano de más del crecimiento de algunos países del sur. Y empiezan a surgir las dinámicas que van a favorecer la cooperación sur-sur, que empiezan a generar dinámicas de cooperación triangular, que aparece como un espacio, si tenemos tiempo vamos a hablar de esto, como un espacio donde se vincula la cooperación tradicional con la cooperación sur-sur, y que lo que hace en última instancia abaratar la cooperación tradicional y permitir a la cooperación tradicional llegar a lugares donde antes no podía, a través de cooperación triangular. Y además, porque por estas cuestiones del mercado mundial, hay expertos en distintos temas técnicos tan buenos en países del sur como en países del norte. Entonces los países del norte le pagan a los países del sur para que hagan la cooperación y así consiguen ahorrar costos de cooperación también. En este sentido, la cooperación triangular también es un ahorro en recursos para la cooperación. Y entonces nos encontramos frente, y llegamos a lo que me interesaba, nos encontramos frente a cómo el campo de la cooperación internacional, metido dentro del marco global, va a terminar habilitando un espacio para el resurgimiento de la cooperación sur-sur, un nuevo espacio para que los países del sur hagan cooperación entre sí. ¿Y por qué digo resurgimiento? Porque no es nueva. La cooperación sur-sur no empezó junto con las crisis, no es desde el 2000 para adelante que se empezó a hacer cooperación sur-sur. Las primeras experiencias de cooperación sur-sur, según lo que dice el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, son del 54. En el 54, Tailandia va a hacer cooperación con sus vecinos geográficos para ayudarlos a fortalecer determinadas áreas sociales. Lo que hizo Tailandia en aquellos años fue cooperar con algunos vecinos porque Tailandia, en el marco de Guerra Fría, tiene un gobierno furiosamente anticomunista y lo que temía era que pudiese llegar hasta Tailandia la influencia del comunismo en China. De todos modos, la cooperación sur-sur, en una visión que sí comparto, nace apenas un año después, en el 55, con la reunión de Bandung. Cuando los países en desarrollo, en realidad cuando los países recientemente independizados o buscando la independencia en África y en Asia, se van a reunir en la ciudad de Bandung y van a postular el ideario de la descolonización. Dentro de ese ideario hay un punto, uno de los puntos de Bandung, en el que los países se comprometen a brindarse mutuamente cooperación hasta el límite de sus posibilidades. Yo entiendo a la cooperación sur-sur como un fenómeno mucho más en términos políticos que en términos geográficos o en términos puramente económicos. También debo decir que en el 74, saltando un poco en el tiempo, cuando hubo una gran crisis petrolera, resultado de algunas cuestiones que pasaron en Medio Oriente y algunas decisiones que tomó Estados Unidos, pero también, por ejemplo, Francia, en torno a una guerra en Medio Oriente. Obviamente, una guerra en Medio Oriente siempre es entre Israel y algún país árabe, en este caso entre Israel y el Egipto de Nasser, y se nacionaliza, Nasser decide nacionalizar el canal de Suezas, y en esos años va a haber una fuertísima cooperación sur-sur. La misma lógica de la que les hablaba recién. Los países que eran los tradicionales oferentes, donantes de cooperación, van a tener que ajustar sus presupuestos, van a tener que dedicar mucho más dinero del que dedicaban para comprar petróleo, van a sacar de sus presupuestos de cooperación y van a dejar que la cooperación se llene, van a incluso impulsar que la cooperación se llene por otras vías, y va a haber un importante crecimiento de la cooperación financiera entre países del sur. Y precisamente los principales donantes de cooperación sur-sur, en términos financieros, van a ser los países árabes petroleros. Cuando se volvió a equilibrar el mercado petrolero, la cooperación que hicieron esos países prácticamente tendió a desaparecer y volvimos a la misma lógica de una cooperación más tradicional. Lo que estamos presenciando ahora es un auge, un crecimiento de la cooperación sur-sur que tiene que ver con muchas de las causas de las que estábamos hablando recién. ¿Qué es la cooperación sur-sur? Lo primero, hay una definición clásica que la da el PNUD junto con el Fondo de Naciones Unidas para la Población. La interacción entre dos o más países en desarrollo que intentan sus objetivos de desarrollo individuales o colectivos mediante intercambios de conocimientos, aptitudes, recursos y conocimientos técnicos. La cooperación sur-sur es cooperación entre países en desarrollo. Ergo, sur y en desarrollo es entendido como la misma cosa. Lo segundo es que se hace a través, dice, mediante el intercambio de conocimientos, aptitudes, recursos y conocimientos técnicos. El conocimiento es una cosa y el conocimiento técnico es otra cosa. Esta es la definición más clásica de cooperación sur-sur que hay. Yo prefiero otra. La cooperación sur-sur como un proceso de intercambios recíprocos de capacidades que se realiza entre países que integran el sur que se asocian con la intención de promover el desarrollo en al menos uno de ellos. Que pueden ser capacidades económicas, pueden ser capacidades financieras, pueden ser capacidades técnicas. Y lo estoy planteando en términos de intercambio. Y estoy hablando de países que se asocian. La idea tiene que ver con una metodología y una mirada diferente sobre cómo y por qué se debe cooperar. Y además, intencionalmente, en esta segunda definición, yo digo entre países que integran el sur y no hablo ni de países en desarrollo, ni hablo de países del tercer mundo, ni de países subdesarrollados, ni mucho menos. ¿El sur y el subdesarrollo son lo mismo? Bueno, definitivamente no. Y en última instancia, si son lo mismo, el concepto del sur no tendría ningún sentido y ninguna razón de ser. Si nosotros vamos a lo que tiene que ver con las economías, nos vamos a encontrar con casos muy complejos. Porque China se autodesigna como un país del sur y dice que su cooperación es sur-sur. Brasil lo mismo. Ni que hablar Rusia. Definir a Rusia como un país del sur es complicado. Porque el sur ocupa un lugar en ese desarrollo mundial, en ese orden mundial. Y la sensación que yo tengo es que para entender al sur hay que entender que este mundo se construyó a partir de una determinada dirección de poder que marcó unas determinadas posibilidades de pensar lo que era posible y lo que no era posible, de pensar lo que era cierto y lo que no era cierto. Y una cosa y la otra fueron constitutivas de relaciones entre grupos sociales, luego entre Estados. ¿Qué significa que los españoles descubrieron a los indios? Para empezar, que había uno que era sujeto y otro que era objeto. Porque si se encuentran dos sujetos, se descubren mutuamente. No hay opción. No puede un sujeto descubrir a otro sin ser descubierto al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hizo que el español descubriera el originario y no el originario al español? Una dirección que venía dada por el poder que permitía que uno fuese el sujeto en la relación y objetivizó rápidamente al otro. Estos son los tres argumentos por los que finalmente se decide que los originarios americanos no eran seres humanos. El primero de esos tres argumentos es que no conocen la propiedad privada. Estamos hablando de hace unos cuantos siglos atrás. No pueden ser humanos porque no conocen la propiedad privada. No pueden ser humanos porque no tienen economías excedentarias. Es decir, producen solamente lo que necesitan para vivir al día y nada más. Y no pueden ser humanos porque, salvo los más avanzados, no están organizados en sociedades subsumidas en una estructura de poder. No tienen Estado. Bueno, ok. ¿Qué vamos a hacer? Ese que vamos a hacer es precisamente la direccionalidad del poder. Lo que muestra la direccionalidad del poder que después este poder lo que va a hacer es organizar a la gente por categorías. No solo se nos van a organizar en grupos, sino que esos grupos van a ser jerarquizados de alguna manera. Desde entonces, la variable fenotipo y género son las dos variables que ordenan el mundo. Este ordenamiento del mundo se va a expresar también de otras maneras. Y una de las maneras muy fuertes en las que se va a expresar y fundamental para entender cómo se ordena el mundo y se construye el sur es a través de la ciencia. Va a aparecer la idea central del pensamiento científico. Va a aparecer el pienso, luego existo. La separación entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido. Y la ciencia, como una mirada desde un sujeto hacia el objeto que va a ser conocido. Y una ciencia que va a empezar a desarrollarse a través de distintos campos y distintos parámetros, pero que va a tener como resultado que hay una sola verdad. Falseable. Puede ser reemplazada por otra. En esta lógica, digo, evidentemente también se produce un ordenamiento de los conocimientos. Y ahí encontramos que, por ejemplo, el conocimiento por la fe no es válido, no es científico, no lleva a la verdad. Los saberes tradicionales de los pueblos originarios, americanos o africanos, no son válidos, no son científicos, no llevan a la verdad. El conocimiento vulgar, el que tiene el pueblo, no es científico. Todos esos conocimientos son sepultados por el conocimiento científico, que es el único conocimiento verdadero. Sepultar esos conocimientos, o negarlos, ponerlos en un lugar de inferioridad, significa automáticamente que hay un montón de formas de vivir, de conocer, de aproximarse a la realidad que quedan sepultadas. Y ahora, que el conocimiento científico no puede dar respuestas, por ejemplo, en materia ambiental, porque el orden global científico nos trajo casi a una catástrofe ambiental, ¿dónde estamos buscando conocimiento? En los saberes tradicionales. Que plantean una relación con el mundo completamente diferente. Porque lo que entiendo yo es que lo que caracteriza al sur es precisamente eso que les acabo de decir. El sur se construye justamente como una negación, pero no como una negación propia. El sur se construye a partir de lo que es negado. Tanto es así, tanto es así, que para que el mundo se configure como se configuró hoy, tuvo que alcanzar tres grandes genocidios originales. Tres grandes genocidios que permitieron que se constituya como está. El primer gran genocidio es el genocidio de los originarios americanos, a partir de la conquista de América. El segundo gran genocidio es el genocidio de las poblaciones negras del África. Fíjense qué tentación tenemos hasta el día de hoy de decir que es el genocidio de esclavos. No, no, eran hombres libres, que fueron capturados y vendidos y entonces convertidos en esclavos. Y el tercero tuvo lugar en Europa. Para mí es el más interesante porque es el más negado. El tercero tuvo lugar en Europa. Limpiaron los conocimientos tradicionales de América, limpiaron los conocimientos tradicionales de África. Pero en Europa también había conocimientos tradicionales. Muy cerca de la Inquisición. Las casas de brujas. Pero además porque por sabiduría y por rol social eran las portadoras de los saberes tradicionales. Eran las que sabían cómo manejarse con la naturaleza. Eran las que conocían los efectos de las plantas. Eran las que habían sido encargadas del cuidado de sus hijos. Por lo tanto sabían manejarse con un montón de cosas que los varones no sabíamos. Si uno mira los años, los tres genocidios ocurren más o menos en simultáneo. Tenemos el mundo libre para ordenarlo de acuerdo a una específica estructura de conocimientos. Tenemos una estructura de conocimientos que nace de los que pueden decir cuál tiene que ser esa estructura. Y en ese momento tenemos el origen de la constitución del mundo actual. La modernidad como época e idea constituye el mundo actual. Y el sur es lo que la modernidad dejó afuera. La cooperación sur-sur, en consecuencia, si lo que tiene como origen es el sur, lo que tiene como necesidad es recuperar lo que fue ocultado. La cooperación sur-sur, en este punto en particular, nunca puede ser plenamente sistémica. Por eso yo decía que la cooperación que hizo Tailandia en el 54 a mí no me entra dentro del campo de la cooperación sur-sur. Y Bandung sí es el origen para mí de la cooperación sur-sur. Porque lo que se busca ahí es precisamente cambiar, contestar el régimen tal como estaba establecido y se lo busca desde los países que habían sido las víctimas o los excluidos de ese régimen. A partir de esto, claro, la cooperación sur-sur se va construyendo sobre una lógica diferente, buscando lógicas diferentes, porque se trabaja en lógica de socios. Y por sobre todas las cosas aparece el problema de que no puede ser, por ejemplo, entre los muchos problemas, no puede ser contabilizada como la cooperación tradicional. ¿Cuánto vale la transmisión de conocimientos? ¿Cuánto vale un saber hacer que estaba sepultado y ahora quedó instalado? ¿Cuánto vale la recuperación de una memoria histórica? Y eso es fundamentalmente el espacio del trabajo de la cooperación sur-sur. ¿Cuál es el problema? Cuando nos encontramos con la norte-sur, nos dicen, bueno, a ver, ¿cuánta cooperación hicieron? No sé, esto. ¿Y eso cuánto es? Ah, no, si ustedes no monetarizan, no podemos saber cuánto de importante es la cooperación sur-sur. Y dentro de la cooperación sur-sur ha instalado hace muchos años un debate. ¿Hay que monetarizar? ¿Y cómo? Son los dos grandes campos. Y al mismo tiempo tenemos la organización bilateral, la que hacen entre dos países, y fíjense, no tenemos la multilateral como categoría. Tenemos bilateral y tenemos regional. ¿A qué llamamos cooperación sur-sur regional? Aquella que se hace entre por lo menos tres países dentro de un marco de un proceso de integración. Hay una tercera variable que genera bastante ruido, que es la cooperación triangular, de la que hablabas hace un rato, cuya estructura más simple es un país del norte que aporta recursos, un país del sur que aporta capacidades técnicas y van a trabajar a otro país del sur. Esta es la visión más tradicional. Pero el problema es que ya tenemos experiencias donde un país del sur aporta recursos para que un país del sur aporte recursos técnicos y un país del sur sea el receptor, es decir, triangular, sur-sur-sur. Cuando no hay participación de ningún donante tradicional, de lo que tenemos que hablar es de cooperación trilateral, que sería diferente a la triangular. La cooperación sur-sur es complementaria de la cooperación norte-sur. Esto es lo más extendido, lo más aceptado. A mí me gustaba pensar en que son dos estructuras, dos maneras diferentes de mirar y de entender el porqué de la cooperación y entonces el cómo cambia solo. Pero que son dos maneras que ninguna es mejor que la otra. Lo que les decía, hay buena y mala en los dos campos. En realidad la relación entre una y otra a mí me parece que no es de que una complementa a la otra, sino que son dos realidades que deberían ponerse en diálogo. El problema viene porque es muy difícil asumir que la cooperación sur-sur pueda ser un par de la cooperación norte-sur. Pero me parece que la solución es esa, es entenderla en realidad como dos formas de trabajar que tienen que dialogar y ponerse de acuerdo, pero sin que una sea complementaria de la otra ni mucho menos. La cooperación sur-sur, en esto de generar un diálogo, de pensarse, se autodesigna a través de una serie de principios. El primero es el principio de horizontalidad, que es el principio básico además de la cooperación sur-sur. Este principio de horizontalidad en lo que se basa es en que trabajamos en términos de socios, de iguales. La horizontalidad en realidad es una decisión política en una cuestión de poder de los estados. Decidimos entrar a una sociedad en la que estamos dispuestos, sobre todo el poderoso, porque el otro siempre lo está dispuesto. El más poderoso, ¿están dispuestos realmente a trabajar en carácter de par con el menos poderoso? Bueno, eso sería horizontal. ¿Eso pasa? Puede pasar en la sur-sur, o puede pasar en la norte-sur, o puede no pasar en ninguna. Hay otro principio, por ejemplo, que es el de solidaridad. La cooperación sur-sur se hace por solidaridad, ni más ni menos que en la norte-sur, amigos. Si hay un elemento con el sur, tiene práctica efectiva. La cooperación sur-sur es, desde sus orígenes, responde fundamentalmente a lo que solicita quien va a ser el socio-receptor. Es decir, está guiada por el socio-receptor. No se pone en marcha por oferta del socio-oferente. El socio-oferente de cooperación pone sus mecanismos de cooperación en marcha solo cuando el socio-receptor le pide cooperación. Esto en la cooperación norte-sur no pasa. Pero hay experiencias incluso ida y vuelta. Y hay experiencias en donde, muchas, donde es muy difícil saber quién es el dorante y quién es el receptor. Muchas. Esto en la cooperación sur-sur pasa mucho. Saber quién es el que está siendo socio-oferente y quién es el que está siendo socio-receptor. Aparecen unos y otros mezclados. Otro principio es el principio de equidad. En la cooperación sur-sur se presupone que cada estado aporta de acuerdo a lo que puede. Y la distribución de beneficios también tiene que ser equitativa. La cooperación sur-sur se entiende que no es únicamente unilineal, que uno va y deja en el otro estado lo que fuere, sino que se entiende que siempre produce un enriquecimiento recíproco. Con lo cual, si lo que mueve a la cooperación sur-sur fundamentalmente es el conocimiento y los saberes, siempre es de doble vida. Lo que pasa es que yo creo que eso pasa con la cooperación norte-sur también. Eso no es de la cooperación sur-sur. Eso es propio de la cooperación. Cuando uno se va a algún lado a hacer cooperación, vuelve mucho más rico de lo que se fue. Después tenemos un principio fundamental, por lo que significa el juego internacional, que es que la cooperación sur-sur no tiene condiciones. Es un principio que cada vez hace más ruido porque empiezan a aparecer ciertas condicionalidades y que no necesariamente es bueno. Porque siempre se presenta como este principio fenomenal, muestra que no hay ningún tipo de necesidad o de decisión de intervenir, de interrumpir las políticas del otro, de marcarle políticas al otro. Cierto. Tiene que ver con eso. Estados soberanos, todos iguales, no te queremos marcar nada, no te queremos imponer nada, no te ponemos ninguna condición. Perfecto. Con lo cual, la ausencia de condiciones no necesariamente es buena. Habría que hacer toda una revisión de la condicionalidad. Ya quisiera yo que haya condicionalidad, yo personalmente, que haya condicionalidad en materia de derechos humanos, por ejemplo. La única ventaja que encuentro en decir que no tenés condiciones y trabajar sin condiciones respecto de la condicionalidad propia de la norte-sur es que en la cooperación norte-sur, las condicionalidades que a mí me gustaría, como por ejemplo la de derechos humanos, se las saltean cada vez que conviene. Entonces, prefiero decir que no hay condiciones y trabajar sin condiciones aún en estas cosas, a decir, soy muy respetuoso de los derechos humanos y del medio ambiente, y después si la economía me dice que mejor esto no lo vemos, no lo vemos. Y eso sí se lo reconozco, prefiero por lo menos evitar la mentira. Hay otra cosa que solo voy a mencionar porque sé que la van a tener en clase en algún momento. Hay una cuestión central que queda por discutir asociada directamente a la cooperación sur-sur y que en América Latina tiene un peso específico muy fuerte. Hay un tema muy complicado, que es que el concepto mismo de desarrollo es una de esas verdades establecidas. Y si decimos que la cooperación sur-sur se hace para el desarrollo, la pregunta es ¿para qué desarrollo? ¿Para el desarrollo qué es parte de ese concepto, de esa lógica que habría que enfrentar? Es decir, la cooperación sur-sur necesita su propia definición de desarrollo y es un pendiente todavía. Y lo más fuerte que tenemos hoy, por hoy, es el concepto de suma causal, suma camania o buen vivir. Una definición del desarrollo, de lo que debería ser el desarrollo. Es un concepto que viene a ocupar el lugar del desarrollo, a desplazar o a pretender superar la idea tradicional del desarrollo y que se basa fundamentalmente en los conocimientos originarios americanos. El buen vivir es otra cosa, no tiene nada que ver con eso, cambia la relación de los hombres entre sí, de los hombres con la naturaleza, apunta a una visión, a una cosmovisión completamente diferente. Para cerrar y no pasarme demasiado en el tiempo. Lo fundamental de la cooperación sur-sur viene dado por un hecho inédito en la historia, mundial, inédito, que es que el sur se está diciendo a sí mismo qué es. Esto no ha pasado jamás en la historia del mundo. Fuimos el tercer mundo, por oposición al primero que no éramos y al segundo que no éramos. Y la etiqueta tercer mundo nos la puso un francés. Fuimos países pobres en oposición a países ricos. ¿Qué es ser rico y qué es ser pobre? Depende de alguna variable. Que se tiene eso y te hace rico, no lo tenés y se hace pobre. ¿Quién define cuál es esa variable en el mundo que hace a la riqueza o que no tenerla te convierte en pobre? Precisamente los países que lo tienen. Los ricos dicen, esto hay que tener para ser rico, por lo tanto yo soy rico y vos sos pobre. Y en esta misma lógica la designación de países subdesarrollados, en desarrollo, en vías de desarrollo, etc. Siempre viene en oposición a alguien o algo que se define como desarrollado y que nos dice que nosotros somos subdesarrollados. Es decir, históricamente lo que hoy estamos tratando de identificar como sur, los actores de esta forma de cooperación, han sido designados desde el exterior. La cooperación sur-sur abre las puertas para que el sur diga, esto somos. ¿Y quién lo dice? Nosotros. Es decir, por primera vez, para plantearlo en términos que se entiendan más claros también, por primera vez en la historia el sur va tomando conciencia de que existe en sí mismo. Y que no es solo un reflejo de lo que el norte tradicionalmente ha sido. El sur tiene sus capacidades, tiene sus saberes distintos de los del norte, ni mejores ni peores, distintos. Y que tienen tanta posibilidad de aplicación y que tienen tanta valía como cualquier otro saber de los que andan circulando por el mundo. Y empieza a sentirse orgulloso de eso y a expresarlo. Y una herramienta a través de la cual eso se expresa es la cooperación sur-sur. Y en este sentido adquiere un valor que va mucho más allá del éxito o fracaso de un proyecto. Porque es un valor de constitución, de autoafirmación. Y esto implica que la cooperación sur-sur fue, es y está destinada a seguir siendo, si es exitosa, heterogénea. La heterogeneidad, las diferencias de la cooperación sur-sur no son un problema que deba resolverse. Todo lo contrario. Son uno de los puntos fuertes de la cooperación sur-sur. Y esa heterogeneidad, heterogeneidad, lejos de ser un problema, es una fuente inagotable de riqueza. El problema es que en el mundo de hoy el diferente es peligroso. La diferencia se percibe como un peligro. Y la apuesta, la mayor apuesta de la cooperación sur-sur, precisamente, es que la diferencia sea una posibilidad de descubrimiento y no un peligro. Y por lo tanto, es un espacio para, fundamentalmente, rescatar y revalorizar lo que la diferencia es y lo que la diferencia significa. Y ni mejor ni peor que otras estructuras de cooperación, para ser coherente con sí misma, lo que debería hacer es abrir las puertas al diálogo con otras formas de hacer cooperación, con otras formas de entender al mundo. No aceptar ser menospreciada, o ser tenida por una cooperación de menor valía, o ser tenida por una cooperación complementaria, a la que ya hay. No aceptarlo. Pero tampoco caer en el error de presuponer que es superior a ningún otro espacio. Si nos pasamos hacia el otro lado, si pretendemos que esta cooperación es superadora de la cooperación norte-sur, vamos a estar incurriendo justamente en lo que tenemos que criticar de manera muy dura. De allí, entonces, sustancia, posibilidades y desafíos más importantes para pensar las cooperaciones sur-sur. Lo que los invito a los que quieran seguir enterándose un poco más de qué esto significa, es más que eso a intentar pensar desde estas estructuras que hemos hablado, incluso para criticarlas, y no asumirlas, porque se trata justamente de heterogeneidad y discusión. No a comprarlas, sino a criticarlas, ver si entran, forzarlas cuando haya que forzarlas, tratar de encontrar respuestas, pero por sobre todas las cosas, entender que lo que queremos construir es diversidad y diálogo como valores y no como disvalores. Y que entendemos que no es indispensable el consenso para trabajar, sino que lo indispensable es encontrar formas de trabajar aún en ausencia de consenso. Esa es la diferencia fundamental.